Foto, un splas a veces aunque lleves una dieta balanceada, hagas ejercicio y tomes mucha agua, no puedes perder esos kilos de más que tanto te molestan. A muchas mujeres les pasas esto y se desesperan al pensar que no podrán lograr sus metas, sin embargo, expertos en salud recomiendan que pongas atención a otros factores que podrían estar interfiriendo en tu pérdida de peso. Aquí te los explicamos, foto, un splas, sigues comiendo muchos carbohidratos, los carbohidratos son necesarios en nuestra dieta porque son las principales fuentes de energía. Sin embargo, no todos son saludables y pueden ser la principal razón por la que no estás bajando peso. Evita el consumo de harina, incluso si es de trigo, así igual con el azúcar, trata de consumirlas solo si proceden de las frutas, condimentas tus alimentos con mucha sal. Hay personas que retienen más líquidos que otras, incluso si no tienen sobrepeso este puede ser un factor que traiga otros problemas a futuro. Si llevas una vida sedentaria donde pasas la mayor parte del tiempo sentada y no tienes tiempo para hacer ejercicio, te recomendamos que evites a toda costa el consumo de sal. En lugar de ello puedes agregar otros condimentos como pimienta, vinagre de manzana o limón. Desequilibrio hormonal si has subido de peso últimamente y consideras que no has hecho cambios drásticos en tu dieta, el aumento podría deberse a un problema hormonal desatendido. Acude a tu doctor para un chequeo general y toma en cuenta que con los años nuestro cuerpo tarda más para quemar calorías. Leer más té de hierbabuena para adelgazar, cómo y cuándo beberlo llevas una vida llena de estrés las rutinas demasiado pesadas y que no te dejan tiempo ni para relajarte provocan estrés crónico. El estrés puede ser un factor por el cual estás subiendo de peso, especialmente si te provoca ansiedad y comes comida chatarra para reconfortarte. No estás durmiendo lo suficiente tras nochar y dormir pocas horas son dos factores que hacen que tu metabolismo se vuelva muy lento y hasta afecte tu digestión. Debes dormir entre 7 y 8 horas diarias para que tu cuerpo se llene de energía naturalmente y queme calorías más rápidamente, estás dejando de comer. La mejor forma de perder peso es comer los alimentos correctos a la hora correcta. Por el contrario de lo que todo mundo piensa, dejar de comer, especialmente saltarte el desayuno, no es la mejor forma de perder peso. Como tu cuerpo no está recibiendo combustible, lo que hace es trabajar más lento y acumular la mayor cantidad de grasa para poder sobrevivir, leer más. Dieta 16 a 8 Un método efectivo para adelgazar estás abusando de las calorías líquidas El café matutino, el té helado de media tarde, el refresco en las comidas Todas estas bebidas aportan más calorías de lo que piensas. Si estás comiendo cantidades pequeñas pero sigues consumiendo estas bebidas jamás podrás perder peso. Dietas Consejos para perder peso Alimentación balanceada Perder peso Quemar calorías Alimentación Mmm O I I O ¡Suscríbete!